en este top todos flotan y tú también flotarás bienvenidos a este vídeo el día de hoy vamos a estar hablando sobre las películas de steven king pero antes de comenzar quisiera recomendarles a este artista se llama fiti gandara lo pueden encontrar en instagram tiene un muy buen trabajo y además me ha hecho este muy buen dibujo en el cual estoy a la par de una tortuga ninja así que vayan miren su laburo y síganlo ahora sí comencemos con el top the running man o el fugitivo o también conocida como el perseguido es una película que nos sitúa en el año 2019 tenemos a un policía quien es injustamente acusado de un crimen y éste a su vez es obligado a luchar por su vida en un sangriento concurso de televisión contra unos experimentados asesinos a todo esto se le suma un contexto ochentero con una muy buena atmósfera también cuenta con muchas escenas sangrientas y con la participación de arnold schorsenegger como protagonista misery o miseria trata de un autor que se recupera de un accidente en la casa de una admiradora pero no de cualquier admiradora sino de una admiradora psicótica quien le exige a su autor favorito que escriba un libro exclusiva y solamente para ella esta película nos ofrece un clima lleno de claustrofobia además de que obviamente es la pesadilla de cualquier escritor incluido el mismísimo steven king dead zone esta película tiene como protagonista a johnny smith quien despierte de un coma causado por un accidente automovilístico no solamente al despertar descubre que han pasado muchísimos años sino que también descubre que ahora cuenta con habilidades psiquicas dichas habilidades le sirven para ver el futuro de las personas con tan solo tocarlas y si esto le suena de algún lado es porque fue referenciado en un episodio de los simpsons más precisamente en el especial de halloween cuando ned al tocar a las personas veía el final de estas de mist o la niebla nos sitúa en un pueblo con gente completamente atorizada esta se esconde en una tienda mientras unas criaturas mortales pasean a través de la densa niebla los habitantes que obtuvieron cobijo en este lugar comprobarán que los humanos pueden ser casi tan peligrosos como las criaturas que acechan en la niebla y no quisiera entrar en spoilers pero el final es sencillamente genial así que si aún no lo has visto te invito a hacerlo y si ya lo viste comentame abajo que te pareció quizás una de las películas más conocidas de esta lista quizás algunos les guste la versión antigua y quizás a otros la versión más reciente pero creo que en la segunda vemos una mayor carga de suspenso y terror que atrapa a cualquiera como ya sabemos aquí tenemos a varios niños que conforman el club de los perdedores en el pueblo de derryl estos se unen para combatir a una entidad diabólica que adopta la forma de un payaso y para quienes ya saben este aparece cada 27 años para saciar su hambre de sangre infantil y continuamos con carry definitivamente este es un clásico de suspenso y de terror psicológico y es un concepto que sencillamente me gusta es decir una chica atormentada por sus compañeros a su vez siendo sobreprotegida por una madre fanática religiosa nos deja como resultado a una adolescente tímida que desarrolla poderes sobrenaturales cuando una broma pesada la humilla especialmente al frente de todo el mundo será este el momento en el cual va a desatar una venganza terrible contra todos por cierto tenemos otras versiones de carry pero mi favorita es la de 1976 si a ustedes les gustó otra versión déjenla abajo en los comentarios y ahora un aviso importante si es primera vez que estás viendo estos vídeos suscríbete así miren esto un botón y si te suscribes te vas a ganar lo que hay adentro de esta caja vamos sé que quieres todo el mundo quiere lo que hay en la caja la caja la caja y si quieres comentar algo bonito mejor ahora sí continuamos con el vídeo finalmente en el puesto número 1 tenemos a the shining o el resplandor esta sin duda es una de las mejores dado de que tenemos una mezcla perfecta entre terror y misterio y también tenemos a jack torrens quien se convierte en el cuidador de invierno en el hotel overlook en colorado con la esperanza de vencer su bloqueo con la escritura porque recordemos que el personaje es un escritor este se instala allí junto a su esposa wendy y a su hijo danny quien está plagado de premoniciones psíquicas mientras la escritura de jack no fluye y las visiones de danny se vuelven más preocupantes y más recurrentes jack descubre oscuros secretos del hotel y comienza a convertirse en un maniático homicida empeñado en aterrorizar a su familia y si esta película le suena de algún lado es porque también fue referenciada en un capítulo de los simpsons si llegaste hasta esta parte eso quiere decir que te gustó el vídeo así que suscríbete dale me gusta campanita y todo eso si quieres que hablemos de alguna otra película o quieres ver otra parte de este top comentalo abajo en los comentarios esto es todo por ahora y hasta la vista hasta la vista baby